Música El 23 de abril del 2019 Carlos Fernando Galán lanza su candidatura independiente a la Alcaldía de Bogotá por firmas a través de su movimiento Bogotá para la Gente la verdad es que pues se nos hace muy extraño que un año después de todo este cuento que les he echado de su trayectoria en Cambio Radical alegre que su principal activo sea su independencia entre otras cosas porque dos años antes estuvo siendo uno de los defensores principales de la Alcaldía de Enrique Peñalosa de hecho en el 2016 fue uno de sus jefes de debate ustedes pueden buscar en internet los videos de Carlos Fernando Galán defendiendo a Peñalosa Alcalde y defendiendo la necesidad del proyecto de Ciudad de Enrique Peñalosa hoy en día Carlos Fernando está punteando en las encuestas pero de lo que no habla es de el proyecto que la Escuela Galán está adelantando con la Alcaldía de Enrique Peñalosa en estos precisos momentos Enrique Peñalosa le dio un contrato de 10 mil millones de pesos a la Escuela Galán que es una corporación que conformó la familia Galán y que está dirigida por Mario Japachón que es la hermana de su mamá en donde la escuela se comprometió a hacer una serie de talleres con los infractores de las normas en Transmilenio ¿cuál es el problema? pues que este contrato se le cedió a la Escuela Galán dos meses antes de las elecciones en medio de la ley de garantías la familia Galán no da explicaciones al respecto y se le emita a decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero evidentemente un contrato tan jugoso genera un problema ético y político entre otras cosas porque en este preciso momento hay 400 personas en toda la ciudad con el apellido Galán impreso en su uniforme con el color de la campaña de Carlos Fernando Galán hablando sobre la necesidad de cultura ciudadana y sobre la necesidad de comportarse bien con la ciudad y de alguna manera u otra la exposición de este apellido va a beneficiar sobre todo a nuestro candidato que se sigue vendiendo como independiente, que se sigue vendiendo como una opción diferente a los de siempre cuando les estoy contando que no es verdad realmente lo que nos deberíamos preguntar es si es independiente a los intereses que han gobernado esta ciudad en los últimos cuatro años, que son los intereses de las constructoras, que son los intereses de los dueños de los buses que son los intereses de las empresas corruptas que quieren construir el métrico de Peñalosa y esos intereses son los que han financiado partidos como Cambio Radical, que han impulsado a personajes como Germán Vargas Lleras que han impulsado a personajes como Enrique Peñalosa y que hoy en día están impulsando a un personaje como Carlos Fernando Galán como una opción de tercería o una opción diferente a los de siempre ¡Suscríbete al canal!